¿Quién es José Emilio Pacheco? Y digo es, porque me niego a pensar que no está entre nosotros. Él sigue aquí diciéndonos sus poemas, sus pensamientos, sus reflexiones. He conocido a muy pocas personas, casi nadie, que lograra provocar ternura y al mismo tiempo la enorme admiración por su talento. Tuve la fortuna, no solo de conocerlo, de contar además con su amistad, de ser vecinos y de quererlo a él y a Cristina, su compañera de vida. ¿Qué decir de su obra? Recibió muchos premios a lo largo de su vida, pero a pesar de eso tenía que salir del país unos meses para dar clases en el extranjero y así vivir el resto del año. Era un hombre adorable, era muy tímido y con culpas sobre las cosas más triviales. Era obsesivo con sus escritos, los que revisaba una y otra vez. Excelente en todos los géneros, en el cuento, en la novela, como poeta, como cronista, ensayista y antologador. Para recordarlo, este día de su cumpleaños hacemos una lectura colectiva de las batallas en el desierto. Esta novela tan entrañable que nos cuenta una ciudad de México que, como él dice, ha desaparecido y no la recuperaremos jamás. Pero no es así, porque a través de esta lectura recuperaremos esa ciudad y también a José Emilio. Y dijo alguna vez Elena Puniatowska, le debemos a él ser lectores, por lo tanto, le debemos la vida. Y queremos agradecer a cada uno de los participantes en esta lectura colectiva. Queremos agradecer a Mónica Lavina, Oscar de la Burbolla, a Fernanda Tapia, a Francisco Pérez Arce, a Beatriz Gutiérrez Müller, a Elena Puniatowska, Eduardo Antonio Parra, a Juan Villoro, a Guadalupe Loaesa, a Humberto Musaquio, a Carmen Aristegui y a Paco Ignacio Taibo II. Muchas gracias a todos. Para leer en libertad, la Estación de la Literatura desde México presenta Las Batallas en el Desierto de su escritor José Emilio Pacheco. Una historia de amor no correspondido y el escándalo que cae sobre una buena familia. Con las primeras voces Mónica Lavín, Oscar de la Burbolla, Fernanda Tapia, Francisco Pérez Arce, Beatriz Gutiérrez Müller, Elena Poniatowska, Eduardo Antonio Parra, Juan Villoro, Guadalupe Loaesa, Humberto Musaquio, Carmen Aristegui, Paloma Saistejero y Paco Ignacio Taibo II. Capítulo 1 El mundo antiguo en voz de Mónica Lavín. Me acuerdo, no me acuerdo, ¿qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo, las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, el llanero solitario, la legión de los madrugadores, los niños catedráticos, leyendas de las calles de México, Panseco, el doctor Icú, la doctora Corazón desde su clínica de almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Albert era el cronista de fútbol, el mago Septién transmitía el béisbol, circulaban los primeros coches producidos después de la guerra, Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyron Power, a matines con una de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda, sin ti, la rondalla, la burrita, la múcura, amorcito corazón. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño, por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. Fue el año de la poliomelitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles reces enfermas. De las inundaciones, el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna, la gente iba por las calles en lanchas. Dicen que con la próxima tormenta, estallará el canal del desagüe y anegará la capital. ¿Qué importa? Contestaba mi hermano. Si bajo el régimen de Miguel Alemán, ya vivimos hundidos en la mierda. La cara del señor presidente en donde quiera, dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos. Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF, los ríos, aún quedaban ríos, las montañas, se veían las montañas. Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Decían los periódicos, el mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban, visto en el mapa, México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia, pero el impensable 1980 se auguraba sin especificar cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticias, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia, una casa ultramoderna y aerodinámica. Palabras de la época, a nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo, calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo, ni estruendo, ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra, la utopía al fin conquistada. Mientras tanto, nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego insensiblemente se mexicanizaban. Thank you, ok, what's up, what's up, shut up, sorry, one moment please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donuts, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chia, limón. Únicamente los pobres seguían tomando tepache. Bajen botellas de champaña y de coñaje y emborrachémonos hasta que nos caiganos y nos levántenos y nos vuélvanos a caer. Nuestros padres se habituaban al highball que al principio le supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila. Le escuché decir a mi tío Julián yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos. Por algo está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no pueda romper capítulo 2 los desastres de la guerra en voz de Oscar de la Borbolla en los recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás jugábamos en dos bandos árabes y judíos acababa de establecerse Israel y había guerra contra la liga árabe los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear Bernardo Mondragón nuestro profesor les decía ustedes nacieron aquí son tan mexicanos como sus compañeros no hereden del odio después de cuando acaba de pasar las infinitas matanzas los campos de exterminio la bomba atómica los millones y millones de muertos el mundo de mañana el mundo en el que ustedes serán hombres debe ser un sitio de paz un lugar sin crímenes y sin infamias en las filas de atrás son a una risita Mondragón nos observaba tristísimo se preguntaba qué iba a ser de nosotros con los años cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante hasta entonces el imperio otomano perduraba como la luz de una estrella muerta para mí niño de la colonia Roma árabes y judíos eran turcos los turcos no me resultaban extraños como Jim que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas Atoro crecido en los campos de concentración para japoneses Opera Alta y Rosales ellos no pagaban colegiatura estaban becados vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los doctores la calzada de la piedad todavía no llamada avenida Cuauhtémoc y el parque Urrueta formaba la línea divisoria entre Roma y doctores Romita era un pueblo aparte ahí acechaba el hombre del costal el gran robachicos si vas a Romita niño te secuestran te sacan los ojos te cortan las manos y la lengua te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo de día es un mendigo de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas el miedo de estar cerca de Romita el miedo de pasar en tranvía por el puente de avenida Coyoacán solo rieles y durmientes abajo el río sucio de la piedad que a veces con las lluvias se desbordaba antes de la guerra en el medio oriente el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Toru chino chino japonés come caca y no me des ajá Toru embiste voy a clavarte un par de banderillas nunca me sumé a las burlas pensaba en lo que sentiría yo único mexicano en una escuela en Tokio y lo que sufriría Toru con aquellas películas en que los japoneses eran representados como simios gesticulantes y morían por millares Toru el mejor del grupo sobresaliente en todas las materias siempre estudiando con su libro en la mano sabía yujitsu una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez lo obligó a pedirle perdón de rodillas nadie volvió a meterse con Toru hoy dirige una industria japonesa con cuatro mil esclavos mexicanos soy de la Irgun te mando soy de la legión árabe comenzaban las batallas en el desierto le decíamos así porque era un patio de tierra colorada polvo de tesontle o ladrillo sin árboles ni plantas solo una caja de cemento al fondo ocultaba un paraíso hecho en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas sin embargo en aquel momento la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está de ahora la guerra en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía veinte años después continuaba venerando a los mártires como el padre Proo y Anacleto González Flores en cambio nadie recordaba a los miles de campesinos muertos los agraristas los profesores rurales los soldados de leva yo no entendía nada la guerra cualquier guerra me resultaba algo con lo que se hacen películas en ella tarde o temprano ganan los buenos quienes son los buenos por fortuna en México no había guerra desde que el general Cárdenas venció la sublevación de Saturnino Zedillo mis padres no podían creerlo porque su niñez adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas y fusilamientos pero aquel año al parecer las cosas andaban muy bien a cada rato suspendían las clases para llevarnos a la inauguración de carreteras avenidas presas parques deportivos hospitales ministerios edificios inmensos por regla general era nada más un montón de piedras el presidente inauguraba enormes monumentos inconclusos a sí mismo horas y horas bajo el sol sin movernos ni tomar agua Rosales trae limones son muy buenos para la sed pasa de uno esperando la llegada de Miguel Alemán joven sonriente simpático brillante saludando a bordo de un camión de redilas con su comitiva aplausos confeti serpentinas flores muchachas soldados todavía con sus cascos franceses pistoleros aún nadie los llamaba guaruras la eterna viejecita que rompe la valla militar y es fotografiada cuando entrega al señor presidente un ramo de rosas había tenido varios amigos pero ninguno les cayó bien a mis padres jorge por ser hijo de un general que combatió a los cristeros arturo por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas alberto porque su madre bruida trabajaba en una agencia de viajes y una mujer decente no debía salir de su casa aquel año yo era amigo de Jim en las inauguraciones que ya formaban parte natural de la vida Jim decía hoy va a venir mi papá y luego lo ven es el de la corbata azul marina allí está junto al presidente alemán pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o glostora eso sí a menudo se publicaban sus fotos Jim cargaba los recortes en su mochila ya viste a mi papá en el Excelsior qué raro no se parecen en nada bueno dicen que salía mi mamá voy a parecerme a él cuando crezca por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper capítulo 3 Alibaba y los 40 ladrones en voz de Fernanda Tapia era extraño que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios Jim estudiara en un colegio de medio pelo propio para quienes vivíamos en la misma colonia Roma venida a menos no para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente contratos por todas partes terrenos en Acapulco permisos de importación constructoras autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas asbestos leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de asbesto cancerígeno reventa de leche en polvo hurtada los desayunos gratuitos en las escuelas populares falsificación de vacunas y medicinas enormes contrabandos de oro y plata inmensas extensiones compradas a centavos por metro semanas antes de que se anunciaran la carretera o las obras de urbanización que elevarían 10 mil veces el valor de aquel suelo 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en suiza el día anterior a la devaluación aún más indescifrable resultaba que jim viviera con su madre no en una casa de las lomas o cuando menos polanco sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela que raro no tanto se decía en los recreos la mamá de jim es la querida de ese tipo la esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales fíjate cuando haya algo para los niños pobres mi papá dice que primero los hacen pobres y luego les dan limosna y la verás retratada ay espantosa gordísima parece guacamaya o mamut ah en cambio la mamá de jim es muy joven muy guapa algunos creen que es su hermana y él terciabayala no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a méxico sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá san francisco y nunca se casó con ella el señor no trata muy bien al pobre de jim dicen que tiene mujeres por todas partes hasta estrellas de cine y toda la cosa la mamá de jim solo es una entre muchas ay no es cierto les contestaba yo no sean así les gustaría que se hablara de sus madres en esa forma nadie se atrevió a decirle estas cosas a jim pero él como si adivinara la murmuración insistía veo poco a mi papá porque siempre está afuera trabajando al servicio de méxico jaja si como no replicaba al caras trabajando al servicio de méxico alibaba y los 40 ladrones dicen en mi casa que está robando hasta lo que no hay todos en el gobierno de alemán son una bola de ladrones ya que te compre otro suetercito con lo que nos roba jim se pelea y ya no quiere hablar con nadie no me imagino que pasaría si se enterase de los rumores acerca de su madre cuando él está presente los ataques de nuestros compañeros se limitan al señor jim se ha hecho mi amigo porque no soy su juez en resumidas cuentas el que culpa tiene nadie escoge cómo nace en dónde nace cuándo nace de quiénes nace y ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos hoy los judíos tomaron jerusalén pero mañana será la venganza de los árabes los viernes a la salida de la escuela iba con jim a la roma el royal el balmori cines que ya no existen películas de Lassie o Elizabeth Taylor adolescente ay nuestro predilecto el programa triple visto mil veces Frankenstein Drácula el hombre lobo o programa doble aventuras de Birmania y Dios es mi copiloto o bien una que el padre Pérez del Valle le encantaba proyectar los domingos en su club vanguardias adiós Mr. Chips me dio tanta tristeza como Bambi cuando a los tres o cuatro años vi esa película de Walt Disney tuvieron que sacarme del cine llorando porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi en la guerra asesinaban a millones de madres pero no lo sabía no lloraba por ellas ni por sus hijos aunque en el Cinelandia junto a las caricaturas del pato Donald el ratón Mickey Popeye el marino el pájaro loco y Bugs Bunny pasaban los noticieros bombas cayendo a plomo sobre las ciudades cañones batallas incendios ruinas cadáveres por alto ten cielo en el mundo por hondo que sea más profundo me habrá una barrera del mundo que un amor profundo no pueda romper capítulo 4 lugar de en medio en voz de Francisco Pérez Arce éramos tantos hermanos que no podía invitar a Jim a mi casa mi madre siempre arreglando lo que dejábamos tirado cocinando lavando ropa ansiosa de comprar lavadora aspiradora licuadora olla express refrigerador eléctrico el nuestro era de los últimos que funcionaban con un bloque de hielo cambiado todas las mañanas haga de su casa un hogar con muebles de lerdo chiquito más finos en esa época mi madre no veía sino el estrecho horizonte que le mostraron en su casa detestaba a quienes no eran de Jalisco juzgaba extranjeros al resto de los mexicanos y aborrecía en especial a los capitalinos odiaba la colonia Roma porque empezaban a desertarla las buenas familias y en aquellos años la habitaban árabes y judíos y gente del sur campechanos chapanecos tabasqueños yucatecos regañaba a Héctor que ya tenía 20 años y en vez de asistir a la universidad nacional en donde estaba inscrito pasaba las semanas en el swing club y en billares cantinas bordeles su pasión era hablar de mujeres política automóviles tanto quejarse de los militares decía y ya ven cómo anda el país cuando imponen en la presidencia a un civil con mi general Enríquez Guzmán México estaría también como Argentina con el general Perón ya verán ya verán cómo se van a poner aquí las cosas en 1952 me canso que con el PRI o contra el PRI Enríquez Guzmán va a ser presidente Mi padre no salía de la fábrica de jabones que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas anunciaban por radio los nuevos detergentes ACE FAB Bell y sentenciaban el jabón pasó a la historia aquella espuma que para todos aún ignorantes de sus daños significaba limpieza comodidad bienestar y para las mujeres liberación de horas sin término ante el lavadero para nosotros representaban la cresta de la ola que se llevaba nuestros privilegios Monseñor Martínez al subispo de México decretó un día de oración y penitencia contra el avance del comunismo no olvido aquella mañana en el recreo le mostraba a Jim uno de mis pequeños grandes libros novelas ilustradas que en el extremo superior de la página tenía sin hito las figuras parecían moverse si uno dejaba correr las hojas con el dedo pulgar cuando Rosales que nunca antes se había metido conmigo gritó hey miren esos dos son putos vamos a darles pamba a los putos me le fui encima a golpes pásame a tu madre pinche buey y verás qué tan puto indio pendejo el profesor nos separó yo con un labio roto él con sangre de la nariz que le manchaba la camisa gracias a la pelea mi padre me enseñó a no despreciar me preguntó con quién me había enfrentado llamé indio a Rosales mi padre dijo que en México todos éramos indios aún sin saberlo ni quererlo si los indios no fueran al mismo tiempo los pobres nadie usaría esa palabra a modo de insulto me refería a Rosales como pelado mi padre señaló que nadie tiene la culpa de estar en la miseria y antes de juzgar mal a alguien debía pensar si tuvo las mismas oportunidades que yo millonario frente a Rosales frente a Harry Atherton yo era un mendigo el año anterior cuando aún estudiábamos en el colegio México Harry Atherton me invitó una sola vez a su casa en las lomas villar subterráneo piscina biblioteca con miles con miles de tomos encuadernados en piel despensa cava gimnasio vapor cancha de tenis seis baños ¿por qué tendrán tantos baños las casas ricas mexicanas? su cuarto daba a un jardín en declive con árboles antiguos y una cascada artificial a Harry no lo habían puesto en el americano sino en el México para que conociera un medio de lengua española y desde temprano se familiarizara con quienes iban a ser sus ayudantes sus prestanombres sus eternos aprendices sus criados cenamos sus padres no me dirigieron la palabra y hablaron todo el tiempo en inglés al día siguiente Harry me dijo voy a darte un consejo aprende a usar los cubiertos anoche comiste filete con el tenedor del pescado y no hagas ruidos al tomar la sopa no hables con la boca llena mastica despacio trozos pequeños lo contrario lo contrario me pasó con Rosales cuando acababa de entrar en esta escuela ya que ante la crisis de su fábrica mi padre no pudo seguir pagando las colegiaturas del México producciones rodríguez hermanos invita a ustedes a hacer un viaje por las almas y los barrios pobres de México el hombre que nos hizo llorar y reír con los tres García Ismael Rodríguez ofrece su última creación nosotros los pobres un desfile de valores humanos fui a copiar unos apuntes de civismo a casa de Rosales era un excelente alumno el de mejor letra y ortografía y todos lo utilizábamos para estos favores vivía en una vecindad apuntalada con vigas los caños inservibles anegaban el patio en el agua verdosa flotaba mierda a los 27 años su madre parecía de 50 me recibió muy amable y aunque no estaba invitado me hizo compartir la cena quesadillas de sesos me dieron asco chorreaban una grasa extrañísima semejante al aceite para coches Rosales dormía sobre un petate en la sala el nuevo hombre de su madre lo había expulsado de su único cuarto por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrena en el mundo que mi amor profundo no pueda romper Capítulo 5 Por hondo que sea el mar profundo en voz de Beatriz Gutiérrez Müller El pleito convenció a Jim de que yo era su amigo un viernes hizo lo que nunca había hecho me invitó a merendear en su casa qué pena no poder llevarlo a la mía subimos al tercer piso y abrió la puerta traigo llave porque a mi mamá no le gusta tener sirviente el departamento olía a perfume estaba ordenado y muy limpio mueves flamantes una foto de la señora porcemo otra de Jim cuando cumplió un año al fondo el Golden Gate varias del señor con el presidente de ceremonias en inauguraciones en el tren olivo en el avión el mexicano en fotos de conjunto el cachorro de la revolución y su equipo los primeros universitarios que gobernaban el país técnicos no políticos personalidades morales intachables insistía la propaganda nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven tan elegante y sobre todo tan hermosa no supe qué decirle no puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano me hubiera gustado quedarme allí mirándola pasen por favor al cuarto de Jim voy a terminar de prepararles la merienda Jim me enseñó su colección de plumas atómicas los bolígrafos apestaban derramaban tinta viscosa pero eran la novedad absoluta de aquel año en que por última vez usábamos tintero manguillo secante los juguetes que el señor le compró en Estados Unidos cañón que disparaba cohetes de salva caza bombardero de propulsión a chorro soldados con lanzallamas tanques de cuerda ametralladoras de plástico apenas comenzaban los plásticos tren eléctrico Leonel radio portátil no llevo nada de esto a la escuela porque nadie tiene juguetes así en México no claro los niños de la segunda guerra mundial no tuvimos juguetes todo fue producción militar hasta la Parker y la Esther Brook leían selecciones fabricaron en vez de plumas materiales de guerra pero no me importaban los juguetes oye ¿cómo dijiste que se llama tu mamá? Mariana le digo así no le digo mamá ¿y tú? no pues no a la mía le hablo de usted ella también les habla de usted a mis abuelitos no te burles Jim no te rías pasen a merendar dijo Mariana y nos sentamos yo frente a ella mirándola no sabía qué hacer no probar bocado o devorarlo todo para la gala si como pensará que estoy hambriento si no como creerá que no me gusta lo que hizo mastica despacio no hables con la boca llena ¿de qué podemos conversar? por fortuna Mariana rompe el silencio ¿qué te parecen? les dicen flying saucers platos voladores sándwiches asados en este aparato ay me encantan señora nunca había comido nada tan delicioso pan bimbo jamón queso craft tocino mantequilla ketchup mayonesa mostaza era todo lo contrario del pozole la birria las tostadas de pata el chicharrón en salsa verde que hacía mi madre ¿quieres más platos voladores? con mucho gusto te los preparo no mil gracias señora están riquísimos pero de verdad no se moleste ella no tocó nada me habló todo el tiempo Jim callado comiendo uno tras otro los platos voladores Mariana me preguntó ¿a qué se dedica tu papá? qué pena contestarle es dueño de una fábrica hace jabones de tocador y de lavadero lo están arruinando los detergentes ¿ah sí? nunca lo había pensado pausas silencios ¿cuántos hermanos tienes? tres hermanas y un hermano ¿son de aquí de la capital? solo la más chica y yo los demás nacieron en Guadalajara teníamos una casa muy grande en la calle de San Francisco ya la tumbaron ¿te gusta la escuela? la escuela no está mala aunque ¿verdad Jim? nuestros compañeros son muy latosos bueno señora con permiso ya me voy ¿cómo aclararle? ¿me matan si regreso después de las ocho? un millón de gracias señora todo estuvo muy rico voy a decirle a mi mamá que compre el asador y me haga platos voladores no hay en México intervino por primera vez Jim si quieres te lo traigo ahora que vaya a los Estados Unidos aquí tienes tu casa vuelve pronto muchas gracias de nuevo señora gracias Jim nos vemos el lunes como me hubiera gustado permanecer allí para siempre o cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala caminé por Tabasco di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas los faroles plateados daban muy poca luz ciudad en penumbra misteriosa colonia Roma de entonces átomo del inmenso mundo dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una escenografía para mi representación una sinfonola tocaba el bolero hasta ese momento la música había sido nada más el himno nacional los cánticos de mayo en la iglesia cri cri con sus canciones infantiles los caballitos marchaderas letras negrito sandía el ratón vaquero juan pestañas y la melodía circular envolvente húmeda de Ravel con la XEQ que iniciaba sus transmisiones a las seis y media cuando mi padre encendía el radio para despertarme con el estruendo de la legión de los madrugadores al escuchar el otro bolero que nada tenía que ver con el de Ravel me llamó la atención la letra por alto esté el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo miré la avenida Álvaro Obregón y me dije voy a guardar intacto el recuerdo de este instante porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual un día lo veré como la más remota prehistoria voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de María ¿qué va a pasar? no pasará nada es imposible que algo suceda ¿qué haré? ¿cambiarme de escuela para no ver a Jim y por tanto no ver a Mariana? ¿buscar a una niña de mi edad? pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña lo único que puede es enamorarse en secreto en silencio como yo de Mariana enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza capítulo 6 obsesión en voz de Elena Poniatowska si un vaso de vino quita la pena un vaso de sal de uvas picot quita la pena del vino este segmento fue patrocinado por sal de uvas picot señora dele a su marido una cucharadita de sal de uvas picot no es la culpa del niño es el mal humor del padre cuantos niños y esposas hay que tienen que sufrir las consecuencias de un colérico papá que sin darse cuenta es víctima de una deficiente eliminación intestinal el mal humor y la irritabilidad cuanto tardaste mamá le dije que iba a merendar a casa de Jim si pero nadie te dio permiso para volver a estas horas son ocho y media estaba preocupadísima pensé que te mataron o te secuestró el hombre del costal que porquerías habrás comido ve tu a saber quienes serán los padres de tu amiguito ese mismo con el que vas al cine si su papá es muy importante trabaja en el gobierno en el gobierno y vive en ese mugroso edificio porque nunca me habías contado como dijiste que se llama imposible conozco a la esposa es íntima amiga de tu tía Elena no tienen hijos es una tragedia en medio de tanto poder y tanta riqueza te están tomando el pelo Carlitos quien sabe con qué fines pero te están tomando el pelo voy a pedirle a tu profesor que desenrede tanto misterio no no por favor se lo suplico no le diga nada Mondragón qué pensaría la mamá de Jim si se enterase la señora fue muy buena conmigo ahora sí sólo eso me faltaba qué secreto te traes di la verdad no fuiste a casa del tal Jim finalmente convencí a mi madre de todos modos le quedó la sospecha de que algo extraño había ocurrido pasé un fin de semana muy triste volví a ser niño y regresé a la plaza a Jusco a jugar solo con mis carritos de madera la plaza a Jusco a donde me llevaban recién nacido a tomar el sol y en donde aprendí a caminar sus casas porfirianas algunas ya demolidas para construir edificios horribles su fuente en forma de trébol llena de insectos que se deslizaban sobre el agua y entre el parque y mi casa vivía doña Sara P. de Madero me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablaban los libros de historia protagonista de cosas ocurridas 40 años atrás la viejecita frágil dignísima siempre de luto por su marido asesinado jugaba en la plaza a Jusco y una parte de mí razonaba ¿cómo puedes haberte enamorado de Mariana si solo la has visto una vez y por su edad podría ser tu madre? es idiota y ridículo porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda pero otra parte la más fuerte no escuchaba razones solo repetía su nombre como si el pronunciarlo fuera a acercarla el lunes resultó peor Jim dijo le caíste muy bien a Mariana le gusta que seamos amigos pensé entonces me registra se fijó en mí se dio cuenta cuando menos un poco de en qué forma me ha ella impresionado durante semanas y semanas preguntaba por ella con cualquier pretexto para que Jim no se extrañase trataba de camuflar mi interés y al mismo tiempo sacarle información sobre Mariana Jim nunca me dijo nada que yo no supiera al parecer ignoraba su propia historia no me imagino cómo podían saberla los demás una y otra vez le rogaba que me llevara a su casa para ver los juguetes los libros ilustrados los cómics Jim leía cómics en inglés que Mariana le compraba en San Bones por lo tanto despreciaba nuestras lecturas pepín paquín chamaco cartones para algunos privilegiados el birinque en argentino o el paneca chileno como siempre nos dejaban mucha tarea solo podía ir los viernes a casa de Jim a esa hora Mariana se hallaba en el salón de belleza arreglándose para salir de noche con el señor volví a las ocho y media o nueve y jamás pude quedarme a esperarla en el refrigerador estaba lista la merienda ensalada de pollo col slaw carnes frías pie de manzana una vez al abrir Jim un closet cayó una foto de Mariana a los seis meses desnuda sobre una piel de tigre sentí una gran ternura al pensar en lo que por obvio nunca se piensa Mariana también fue niña también tuvo mi edad también sería una mujer como mi madre y después una anciana como mi abuela pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo y yo pensaba en ella en todo momento Mariana se había convertido en mi obsesión por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo por alto esté el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti por ti capítulo 7 hoy como nunca en voz de Eduardo Antonio Parra hasta que un día un día nublado de los que me encantan y no le gustan a nadie sentí que era imposible resistir más estábamos en clase de lengua nacional como le llamaba al español un dragón nos enseñaba el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo hubiera o hubiese amado hubieras o hubieses amado hubiera o hubiese amado hubiéramos o hubiésemos amado hubierais o hubieseis amado hubieran o hubiesen amado eran las 11 pedí permiso para ir al baño salí en secreto de la escuela toqué el timbre del departamento 4 una dos tres veces al fin me abrió Mariana fresca hermosísima sin maquillaje llevaba un kimono de seda tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre pero en miniatura cuando llegué se estaba afeitando las axilas las piernas por supuesto se asombró al verme Carlos ¿qué haces aquí? ¿le ha pasado algo a Jim? no, no señora Jim está muy bien no pasa nada nos sentamos en el sofá Mariana cruzó las piernas por un segundo el kimono se entreabrió levemente las rodillas los muslos los senos el vientre plano el misterioso sexo escondido no pasa nada repetí es que no sé cómo decirle señora me da tanta pena ¿qué va a pensar usted de mí? Carlos de verdad no te entiendo me parece muy extraño verte así y a esta hora deberías estar en clase ¿no es cierto? sí, claro pero es que ya no puedo ya no pude me escapé me salí sin permiso si me cachan me expulsan nadie sabe que estoy con usted por favor no le vaya a decir a nadie que vine y a Jim se lo suplico menos que a nadie promételo vamos a ver ¿por qué andas tan exaltado? ¿ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿tuviste algún problema en la escuela? ¿quieres un chocomil con una coca cola un poco de agua mineral? ten confianza en mí dime en qué forma puedo ayudarte no, no puede ayudarme señora ¿por qué no Carlitos? porque lo que vengo a decirle ya de una vez señora y perdóneme es que estoy enamorado de usted pensé que iba a reírse a gritarme estás loco o bien fuera de aquí voy a acusarte con tus papás y con tu profesor temí todo esto lo natural sin embargo Mariana no se indignó ni se burló se quedó mirándome tristísima me tomó la mano nunca voy a olvidar que me tomó la mano y me dijo te entiendo no sabes hasta qué punto ahora tú tienes tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo y yo para ti soy una anciana acabo de cumplir 28 años de modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros ¿verdad que me entiendes? no quiero que sufras te esperan tantas cosas malas pobrecito Carlos toma esto como algo divertido algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa no con resentimiento vuelve a la casa con Jim y sigue tratándome como lo que soy la madre de tu mejor amigo no dejes de venir con Jim como si nada hubiera ocurrido para que se te pase la infetuation perdón el enamoramiento y no se convierta en un problema para ti en un drama capaz de hacerte daño toda tu vida sentí ganas de llorar me contuve y dije tiene razón señora me doy cuenta de todo le agradezco mucho que se porté así discúlpeme de todos modos tenía que decírselo me iba a morir si no se lo decía no tengo nada que perdonarte Carlos me gusta que seas honesto y que enfrentes tus cosas por favor no le cuente a Jim no le diré pierde cuidado solté mi mano de la suya me levanté para salir entonces Mariana me retuvo antes de que te vayas puedo pedirte un favor déjame darte un beso y me dio un beso un beso rápido no en los labios sino en las comisuras un beso como el que recibía Jim antes de irse a la escuela me estremecí no la besé no dije nada bajé corriendo las escaleras en vez de regresar a clases caminé hasta insurgentes después llegué en una confusión total a mi casa pretexté que estaba enfermo y quería acostarme pero acababa de telefonear el profesor alarmados al ver que no aparecía me buscaron en los baños y por toda la escuela Jim afirmó debe de haber ido a visitar a mi mamá a estas horas si Carlitos es un tipo muy raro quien sabe que se trae yo creo que no anda bien de la cabeza tiene un hermano gángster medio loco Mondragón y Jim fueron al departamento Mariana confesó que yo había estado allí unos minutos porque el viernes anterior olvidé mi libro de historia y a Jim le dio rabia esa mentira no sé cómo pero vio claro todo y le explicó al profesor Mondragón habló a la fábrica y a la casa para contar lo que yo había hecho aunque Mariana lo negaba su negativa me envolvió aún más sospechoso a los ojos de Jim de Mondragón de mis padres no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer capítulo 8 príncipe de este mundo en voz de Juan Villoro nunca pensé que fueras un monstruo cuando has visto aquí malos ejemplos dime que fue Héctor quien te indujo a esta barbaridad el que corrompe un niño merece la muerte lenta y todos los castigos del infierno anda habla no te quedes llorando como una mujerzuela di que tu hermano te malaconsejó para que lo hicieras oiga usted mamá no creo haber hecho algo tan malo mamá todavía tienes el cinismo de alegar que no has hecho nada malo en cuanto se te baje la fiebre vas a confesarte y acumulgar para que Dios nuestro Señor perdone tu pecado mi padre ni siquiera me regañó se limitó a decir este niño no es normal en su cerebro hay algo que no funciona debe de ser el golpe que se dio a los seis meses cuando se nos cayó en la plaza a Jusco voy a llevarlo con un especialista todos somos hipócritas no podemos vernos ni juzgarnos como vemos y juzgamos a los demás hasta que yo no me daba cuenta de nada sabía que mi padre llevaba años manteniendo la casa chica de una señora su exsecretaria con la que tuvo dos niñas recordé lo que me pasó una vez en la peluquería mientras esperaba mi turno junto a las revistas políticas estaban Bea y Bodevil aproveché que el peluquero y su cliente absortos hablaban mal del gobierno escondí el Bea dentro del hoy y miré las fotos de Tongo Lele Sumo Ikei calantán casi desnudas las piernas los senos la boca la cintura las caderas el misterioso sexo escondido el peluquero que afeitaba todos los días a mi padre y me cortaba el pelo desde que cumplí un año vio por el espejo la cara que puse deja eso Carlitos son cosas para grandes te voy a acusar con tu papá de modo pensé que si eres niño no tienes derecho a que te gusten las mujeres y si no aceptas la imposición se forma el gran escándalo y hasta te juzgan loco que injusto cuando me pregunté había tenido por primera vez conciencia del deseo tal vez un año antes en el cine Chapultepec frente a los hombros desnudos de Jennifer Jones en Duelo al Sol o más bien al ver las piernas de Antonia cuando se subía a las faldas para trapear el suelo pintado de Congo amarillo Antonia era muy linda y era buena conmigo sin embargo yo le decía eres mala porque ahorcas a las gallinas me angustiaba verlas agonizar mejor comprarlas muertas y desplumadas pero esa costumbre apenas se iniciaba Antonia se fue porque Héctor no la dejaba en paz no volví a la escuela ni me dejaron salir a ningún lado fuimos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario a donde íbamos los domingos a oír misa hice mi primera comunión y gracias a mis primeros viernes seguí acumulando indulgencias mi madre se quedó en una banca rezando por mi alma en peligro de eterna condenación me hinqué ante el confesionario muerto de vergüenza le dije todo al padre Ferran en voz baja y un poco asesante el padre Ferran me preguntó detalles estaba desnuda había un hombre en la casa crees que antes de abrirte la puerta cometió un acto sucio y luego has tenido malos tactos has provocado derrame no sé qué es eso padre me dio una explicación muy amplia luego se arrepintió cayó en cuenta de que hablaba con un niño incapaz de producir todavía la materia prima para el derrame y me echó un discurso que no entendí por obra del pecado original el demonio es el príncipe de este mundo y nos tiende trampas nos presenta ocasiones para desviarnos del amor a Dios y obligarnos a pecar una espina más en la corona que hace sufrir a nuestro Señor Jesucristo dije sí padre aunque no podía concebir al demonio ocupándose personalmente de hacerme caer en tentación mucho menos a Cristo sufriendo porque yo me había enamorado de Mariana como es de rigor manifesté propósito de enmienda pero no estaba arrepentido ni me sentía culpable querer a alguien no es pecado el amor está bien lo único demoníaco es el odio aquella tarde el argumento del padre Ferran me impresionó menos que su involuntaria guía práctica para la masturbación llegué a mi casa con ganas de intentar los malos tactos y conseguir el derrame no lo hice recé 20 padres nuestros y 50 aves marías comulgué al día siguiente por la noche me llevaron al consultorio psiquiátrico de paredes blancas y muebles niquelados yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi pernecimiento y por mal que se oponga al destino será para mí capítulo 9 inglés obligatorio en voz de Guadalupe Loaesa El psiquiatra me interrogó y apuntó cuanto le decía en unas hojas amarillas rayadas no supe contestar yo ignoraba el vocabulario de su oficio y no hubo ninguna comunicación posible nunca me había imaginado las cosas que me preguntó acerca de mi madre y mis hermanas después me hicieron dibujar a cada miembro de la familia y pintar árboles y casas más tarde me examinaron con la prueba de Roch Shach ¿habrá alguien que no vea monstruos en las manchas de tinta? con números figuras geométricas y frases que yo debía completar eran tan bobas como mis respuestas mi mayor placer subirme a los árboles y escalar las fachadas de las casas antiguas la nieve de limón los días de lluvia las películas de aventuras las novelas de Salgari o no más bien quedarme en cama despierto pero mi padre me levanta a las seis y media para que haga ejercicio inclusive sábados y domingos lo que más odio la crueldad con la gente y con los animales la violencia los gritos la presunción los abusos de los hermanos mayores la aritmética que haya quienes no tienen para comer mientras otros se quedan con todo encontrar dietas de ajo en el arroz o en los guisados que poden los árboles o los destruyan ver que tiren el pan a la basura la muchacha que me hizo las últimas pruebas conversó delante de mí con el otro hablaron como si yo fuera un mueble es un problema edípico clarísimo doctor el niño tiene una inteligencia muy por debajo de la normal está sobreprotegido y es sumiso madre castrante tal vez escena primaria fue a ver a esa señora sabiendas de que podría encontrarla con su amante disculpe felicita pero creo todo lo contrario el chico es listísimo y extraordinariamente precoz tanto que a los 15 años podría convertirse en un perfecto idiota la conducta atípica se debe a que padece desprotección rigor excesivo de ambos progenitores agudos sentimientos de inferioridad es no lo olvidé de muy corta estatura para su edad y resulta el último de los hermanos varones fíjese cómo se identifica con las víctimas con los animales y los árboles que no pueden defenderse anda en busca del afecto que no encuentra en la constelación familiar me dieron ganas de gritar imbéciles siquiera pónganse de acuerdo antes de seguir diciendo pendejadas en un lenguaje que ni ustedes mismos entienden por qué tienen que pegarle etiquetas a todo por qué no se dan cuenta de que uno simplemente se enamora de alguien ustedes nunca se han enamorado de nadie pero el tipo vino hacia mí y dijo ya puedes ir de mano enviaremos el resultado de los test a tu papi mi padre me esperaba muy serio en la antesala entre números maltratados de live look holiday orgulloso de poder leerlos de corrido acababa de aprobar el primero en su grupo de adultos un curso nocturno e intensivo de inglés y a diario practicaba con discos y manuales qué curioso ver estudiando a una persona de su edad a un hombre viejísimo de 48 años muy de mañana después del ejercicio y antes del desayuno repasaba sus verbos irregulares be was were been have had had get got gotten break broke broken forget forgot forgotten y sus pronunciaciones apple world country people business que para Jim eran tan naturales y para él resultaba de lo más complicado fueron semanas terribles solo Héctor tomaba mi defensa te vaciaste carnetos me pareció estupenda tu puntada mira que meterte a tu edad con esa tipa que es un auténtico mango de veras está más buena que Rita Hayward que no harás pinche Carlos cuando seas grande haces bien lanzándote desde ahora a tratar de coger aunque no puedas todavía en vez de andar haciéndote la chaqueta que espléndido que con tantas hermanas tú y yo no salimos para nada maricones ahora cuídate carnetos no sea que ese cabrón vaya a enterarse y te eche a sus pistoleros ni te rompa la madre pero hombre Héctor no es para tanto nomás le dije que estaba enamorado de ella que tiene de malo no dice nada de nada en serio no me explicó el escándalo tenía que suceder se obstinaba a mi madre por la avaricia de tu papá que no tiene dinero para sus hijos aunque le sobra para derrocharlo en otros gastos fuiste a caer pobre niño en una escuela de pelados imagínate admiten al hijo de una cualquiera hay que inscribirte en un lugar donde solo haya gente de nuestra clase Héctor pero mamá ¿cuál clase? somos puñitito medio pelo típica familia venida menos de la colonia Roma la esencial clase media mexicana ahí está bien Carlos su escuela es nuestro nivel ¿a dónde va usted a meterlo? por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti amor es el cielo capítulo 10 la lluvia de fuego en voz de Humberto Musaquio voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiero cantar la alegría de mi tierra mexicana mi madre mi madre insistía en que la nuestra es decir la suya era una de las mejores familias de Guadalajara nunca un escándalo como el mío hombres honrados y trabajadores mujeres devotas esposas abnegadas madres ejemplares hijos obedientes y respetuosos pero vino la venganza de la indiada y el peladaje contra la decencia y la buena cuna la revolución esto es el viejo cacique se embolsó nuestros ranchos y nuestra casa de la calle de San Francisco bajo pretexto de que en la familia hubo muchos listeros para colmo mi padre despreciado a pesar de su título de ingeniero por ser hijo de un sastre dilapidó la herencia del suegro en negocios absurdos como un intento de línea aérea entre las ciudades del centro y otro de exportación de tequila a los Estados Unidos luego a base de préstamos de mis tíos maternos compró la fábrica de jabón que anduvo bien durante la guerra y se hundió cuando las compañías norteamericanas invadieron el mercado nacional y por eso no cesaba de repetirlo mi madre estábamos en la maldita ciudad de México lugar infame Sodoma y Gomorra en espera de la lluvia de fuego infierno donde sucedían monstruosidades nunca vistas en Guadalajara como el crimen que yo acababa de cometer siniestro distrito federal en que padecíamos revueltas con gente de lo peor el contagio el mal ejemplo dime con quien andas y te diré quien eres como es posible repetía que en una escuela que se supone decente acepten al bastardo que es bastardo o mejor dicho al manser de una mujer pública porque en realidad no se sabe quien habrá sido el padre entre todos los clientes de esa ramera pervertidora de menores que significa manser que quiere decir mujer pública porque la llama ramera mi madre se había olvidado de Héctor Héctor se vanagloriaba de ser conejo de la universidad decía que él fue uno de los militantes derechistas que expulsaron al rector Subirán y borraron el letrero Dios no existe en el mural que Diego Rivera pintó en el hotel del Prado Héctor leía mi lucha libros sobre el mariscal Rommel la breve historia de México del maestro Bascuncelos garañón en el harén las noches de la insaciable memorias de una ninfómana novelitas pornográficas impresas en La Habana que se vendían bajo cuerda en San Juan mi padre devoraba cómo ganar amigos e incluir en los negocios el dominio de sí mismo el poder del pensamiento positivo la vida comienza a los 40 El Patrocinador presenta El Derecho de Nacer Mi madre escuchaba todas las radionovelas del XCW mientras hacía sus quehaceres y a veces descansaba leyendo algo de Hugo Wasp o M. Daly Como dice Agustín Lara ¿Qué culpa tengo que me gusten las mujeres bonitas? Héctor ¿Quién lo viera ahora el industrial enjuto calvo solemne y elegante en que se ha convertido mi hermano? Tan grave tan serio tan devoto tan respetable tan digno de su papel de hombre de empresa al servicio de las transnacionales caballero católico padre de once hijos gran señor de la extrema derecha mexicana en esto al menos ha sido de una coherencia a toda prueba pero en aquella época sirvientas que huían porque el joven trataba de violarlas ya no por la divisa de su pandilla carne de gata buena y barata Héctor irrumpía a medianoche desnudo y erecto enloquecido por sus novelitas en el cuarto de la azotea forcejeaba con las muchachas y durante los ataques y defensas Héctor eyaculaba en sus camisones sin lograr penetrarlas los gritos despertaban a mis padres subían mis hermanas y yo observábamos todo agazapados en la escalera de caracol regañaban a Héctor amenazaban con echarlo de la casa y a esas horas despedían a la criada aún más culpable que el joven por andar provocándolo enfermedades veneras que le contagiaban las putas de nave o bielas del 2 de abril un pleito de bandas rivales en los bordes del río de la piedad a Héctor de una pedrada le rompieron los incisivos él con una varilla le fracturó el cráneo a un cerrajero una visita a la delegación porque Héctor se embrogó con sus amigos del parque Urueta e hizo destrozos en un café de chinos mi padre tuvo que pagar la multa y los daños y mover influencias en el gobierno para que Héctor no fuera a la cárcel cuando escuché que se habían drogado creí que Héctor debía dinero pues en mi casa siempre se les llamó drogas a las deudas en este sentido mi padre era el perfecto drogadicto más tarde Isabel mi hermana mayor me explicó de qué se trataba era natural que Héctor simpatizara conmigo por un momento le había quitado su lugar como oveja negra también hubo líos a principios de año cuando Isabel se hizo novia de Esteban en los 30 había sido famoso como actor infantil al crecer perdió su vocecita y su cara de inocencia ya no le dieron papeles en cine ni en teatro Esteban se ganaba la vida leyendo chistes en la XEW su patrocinador presenta hermana Ingracia hermana Ingracia que se sube la leche perdone reverenda madre estaba seleccionando las almendras la canila y la vainilla pesando el azúcar y contando los huevos entonces ya tenemos todo listo para preparar la riquísima crema de rompote bebía como loco estaba empeñado en casarse con Isabel e ir a probar suerte en Hollywood aunque no sabía una palabra de inglés llegaba a verla borracho sin corbata oliendo a rayos con el traje manchado y los zapatos sucios nadie se lo explicaba pero Isabel era aficionada fanática Esteban le parecía maravilloso porque Isabel lo vio en su época de oro y a la falta de Tyron Power Errol Flynn Clark Gable Robert Mitchum o Cary Grant Esteban representaba su única posibilidad de besar a un artista de cine aunque fuera de cine mexicano tema predilecto de las burlas familiares casi tan socorrido por nosotros como el régimen de Miguel Alemán ¿Ya viste qué cara de chofer tiene el tal Pedro Infante? Sí, claro con razón les encantan las gatas Una noche mi padre sacó a Esteban a gritos y empujones al llegar tardísimo de su clase de inglés lo encontró en la sala a media luz con la mano metida bajo la falda de Isabel Héctor lo golpeó en la calle lo derribó y lo siguió pateando hasta que Esteban pudo levantarse ensangrentado y huir como un perro Isabel le retiró la palabra a Héctor y se dedicó a hostilizarme por cualquier motivo si bien yo había tratado de frenar a mi hermano cuando pateaban en suelo al pobre de Esteban Isabel y Esteban no volvieron a encontrarse jamás poco después aniquilado por el fracaso la miseria y el alcoholismo Esteban se ahorcó en un ínfimo hotel de Tacubaya a veces pasan por televisión sus viejas películas y me parece que contemplo a un fantasma pero en aquel momento la única ventaja fue quedarme con un cuarto propio hasta entonces había dormido en camas gemelas con Estelita mi hermana menor cuando me declararon perverso mi madre juzgó que la niña corría peligro la cambiaron a la pieza de las mayores con gran disgusto de Isabel que estudiaba en la preparatoria y de Rosa María que acababa de recibirse de secretaria en inglés y español Héctor pidió que compartiéramos la habitación mis padres se negaron a raíz de sus hazañas policiales y su último intento de forzar a una criada Héctor dormía bajo candado en el sótano solo le daban cobijas y un colchón viejo su antigua recámara la utilizaba mi padre para guardar la contabilidad secreta de la fábrica y repetir mil veces cada lección de sus discos ¿A qué tiempo te fuiste a la cama la noche que no te levantaste yo fui a la cama muy tarde y me dormí mismo no podía dormir hasta las 4 en la mañana mi hermana no me llamó por lo tanto no me levantaste no conozco otra persona adulta que en efecto haya aprendido a hablar inglés en menos de un año no le quedaba otro remedio escuché sin ser visto una conversación entre mis padres pobre Carlitos no te preocupes se le pasará no esto lo va a afectar toda su vida qué mala suerte cómo pudo ocurrirle a nuestro hijo fue un accidente como si lo hubiera atropellado un camión haz de cuenta dentro de unas semanas ya ni se acordará si hoy le parece injusto lo que hemos hecho cuando crezca comprenderá que ha sido por su bien es la inmoralidad que se respira en este país bajo el más corrupto de los regímenes ve las revistas el radio las películas todo está hecho para corromper al inocente así pues estaba solo nadie podía ayudarme el mismo Héctor consideraba toda una travesura algo divertido un vidrio roto por un pelotazo ni mis padres ni mis hermanos ni Mondragón ni el padre Ferrán ni los autores de los test se daban cuenta de nada me juzgaban según leyes en las que no cabían mis actos entré en la nueva escuela no conocía a nadie una vez más fui el intruso extranjero no había árabes ni judíos ni becarios pobres ni batallas en el desierto aunque sí como siempre inglés obligatorio las primeras semanas resultaron infernales pensaba todo el tiempo en Mariana mis padres creyeron que me había curado el castigo la confesión las pruebas psicológicas de las que nunca pude enterarme sin embargo escondidas y con gran asombro del periodiquero compraba vea y bodevil practicaba los malos tactos sin conseguir el derrame la imagen de Mariana reaparecía por encima de Tongolele Calantán Sumuiquí no me había curado el amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio desde luego no volví a ver a Jim no me atreví a acercarme a su casa ni a la antigua escuela al pensar en Mariana el impulso de ir a su encuentro se mezclaba a la sensación de molestia y ridículo que estupidez meterme en un lío que pude haber evitado con solo resistirme a mi imbécil declaración de amor tarde para arrepentirme hice lo que debía y ni siquiera ahora tantos años después voy a negar que me enamoré de Mariana Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre y obsesiona al hombre Llegan al edificio de la escuela normal Capítulo 12 Colonia Roma en voz de Paloma Saiz Tejero y Paco Ignacio Taibo 2 La exposición de materiales para la educación audiovisual presentados por Kodak Mexicana y EMA es admirada por el presidente Hubo un gran temblor en octubre apareció un cometa en noviembre dijeron que anunciaba la guerra atómica y el fin del mundo o cuando menos otra revolución en México luego se incendió la ferretería La Sirena y murieron muchas personas Al llegar las vacaciones de fin de año todo era muy distinto para nosotros Mi padre había vendido la fábrica y acababan de nombrarlo gerente al servicio de la empresa norteamericana que absorbió sus marcas de jabones Héctor estudiaba en la Universidad de Chicago y mis hermanas mayores en Texas Un mediodía yo regresaba de jugar tenis en el Junior Club Iba leyendo una novelita de Perry Mason en la banca transversal de un Santa María cuando en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón Rosales pidió permiso al chofer y subió con una caja de chicles Adams me vio a toda velocidad bajó apenadísimo a esconderse tras un árbol cerca de Alfonso y Marcos cuando mi madre se hacía permanente manicure antes de tener coche propio y acudir a un salón de Polanco Rosales el niño más pobre de mi antigua escuela hijo de la afanadora de un hospital todo ocurrió en segundos bajé del Santa María ya en movimiento Rosales intentó escapar fui a su alcance escena ridícula Rosales por favor no tengas pena está muy bien que trabajes yo que nunca había trabajado ayudar a tu mamá no es vergüenza todo lo contrario yo en el papel de doctora corazón desde su clínica de almas mira ven te invito un helado en la bella Italia no sabes cuánto gusto me da verte yo el magnánimo que a pesar de la devaluación y de la inflación tenía dinero de sobra Rosales osco pálido retrocediendo hasta que al fin se detuvo y me miró a los ojos no Carlitos mejor una torta si eres tan amable no me he desayunado y me muero de hambre oye no me tienes coraje por nuestros pleitos que va Rosales los pleitos ya que importan yo el generoso capaz de perdonar porque se ha vuelto invulnerable bueno muy bien Carlitos vamos a sentarnos y conversamos cruzamos Obregón atravesamos insurgentes cuéntame ¿pasaste daño? ¿cómo le fue a Jim en los exámenes? ¿qué dijeron cuando ya no regresé a clases? Rosales callado nos sentamos en la tortería pidió una de chorizo dos de lomo y un sidral mundet ¿y tú? Carlitos ¿no vas a comer? no puedo me esperan en mi casa hoy mi mamá hizo roast beef que me encanta si ahora pruebo algo después no como tráigame por favor una coca bien fría Rosales puso la caja de chicles Adam sobre la mesa miró hacia insurgentes los Packards los Buicks los Hudson los tranvías amarillos los postes plateados los autobuses de colores los transeúntes todavía con sombrero la escena y el momento que no iban a repetirse jamás en el edificio de enfrente General Electric calentadores selves estufas Mave largo silencio mutua incomodidad Rosales inquietísimo esquivando mis ojos las manos húmedas repasaban el gastado pantalón de mezclilla trajeron el servicio Rosales mordió la torta de chorizo antes de masticar el bocado tomó un trago de sidral para humedecerlo me dio asco hambre atrasada y ansiedad devorada con la boca llena me preguntó ¿y tú? ¿pasaste el año a pesar del cambio de escuela? ¿tiras de vacaciones a algún lado? en la sinfonola terminó la múcura y empezó Riders of the Sky en navidad vamos a reunirnos con mis hermanos en Nueva York tenemos reservaciones en el plaza ¿sabes lo que es el plaza? pero oye ¿por qué no me contestas lo que te pregunté? Rosales tragó saliva torta sidral de mi que se asfixiara bueno Carlitos es que mira no sé cómo decirte en nuestro salón se supo todo ¿qué es todo? eso de la mamá Jim lo comentó con cada uno de nosotros te odia nos dio mucha risa lo que hiciste qué loco para colmo alguien te vio en la iglesia confesándote después de tu declaración de amor y en alguna forma se corrió la voz de que te habían llevado con el loquero no contesté Rosales siguió comiendo en silencio de pronto alzó la vista y me miró yo no quería decirle Carlitos pero eso no es lo peor no que otro te diga déjame acabarme mis tortas están riquísimas llevo un día sin comer mi mamá se quedó sin trabajo porque trató de formar un sindicato en el hospital y el tipo que ahora vive con ella dice que como no soy hijo suyo él no está obligado a mantenerme Rosales de verdad lo siento pero eso no es asunto mío y no tengo por qué meterme come lo que quieras y cuanto quieras yo pago pero dime qué es lo peor bueno Carlitos es que me da mucha pena no sabes anda ya de una vez no me chingues Rosales habla di lo que me ibas a decir es que mira Carlitos no sé cómo decirte la mamá de Jim murió murió ¿cómo que murió? sí, sí Jim ya no está en la escuela desde octubre vive en San Francisco se lo llevó su verdadero papá fue espantoso no te imaginas parece que hubo un pleito con el señor ese del que Jim decían que era su padre y no era estaban él y la señora se llamaba Mariana no es cierto en un cabaret en un restaurante en una fiesta muy elegante en las lomas discutieron por algo que ella dijo de los robos en el gobierno de cómo se derrochaba el dinero arrebatado a los pobres al señor no le gustó que le alzara la voz allí delante de sus amigos poderosísimos ministros extranjeros millonarios grandes socios de sus enjuagues en fin y la bofeteó delante de todo el mundo y le gritó que ella no tenía derecho a hablar de honradez porque era una puta Mariana se levantó y se fue a su casa en un libre y se tomó un frasco de nemutal o se abrió las venas con una hoja de rasurar se pegó un tiro o hizo todo eso junto no sabían cómo estuvo el caso es que al despertar Jim la encontró muerta bañada en sangre por poco él también se muere de dolor y del susto como no estaba el portero del edificio Jim fue a avisarle a Mondragón no tenía nadie más ni modo se enteró toda la escuela hubieras visto el montonal de curiosos y la Cruz Verde y el agente del Ministerio Público y la Policía no me atreví a verla muerta pero cuando la sacaron en camillas las sábanas estaban todas llenas de sangre para todos nosotros fue lo más horrible que nos ha pasado en la vida su mamá le dejó a Jim una carta en inglés una carta muy larga en que le pedía perdón y le explicaba lo que te conté creo que también escribió otros recados a lo mejor había uno para ti cómo saberlo aunque se hicieron humo porque el señor de inmediato le echó tierra al asunto y nos prohibieron hacer comentarios entre nosotros y sobre todo en nuestras casas pero ya ves cómo vuelan los chismes y qué difícil es guardar un secreto pobre Jim pobre cuate tanto que lo fregamos en la escuela de verdad me arrepiento Rosales no es posible me estás vacilando todo eso que me cuentas lo inventaste lo viste en una pinche película mexicana de las que te gustan lo escuchaste en una radionovela de la XW esas cosas no pueden pasar no me hagas bromas así por favor es la verdad Carlitos por Dios santo te juro que es cierto que si me muera mi mamá si te he dicho mentiras pregúntale a quien quieras de la escuela habla como un dragón todos lo saben aunque no salió en los periódicos me extraña que hasta ahora te enteres conste que yo no quería ser el que te lo dijera por eso me escondí no por los chicles Carlitos no pongas esa cara estás llorando ya sé que es muy horrible y espantoso lo que pasó a mí también me impresionó como no te imaginas pero no me vas a decir que en serio a tu edad estabas enamorado de la mamá de Jim en vez de contestar me levanté pagué con un billete de 10 pesos y salí sin esperar el cambio ni despedirme vi la muerte por todas partes en los pedazos de animales a punto de convertirse en tortas y tacos la cebolla los tomates la lechuga el queso la crema los frijoles el guacamole los chiles jalapeños animales vivos como los árboles que acababan de talarle a insurgentes vi la muerte en los refrescos misión orange spur ferroquina los cigarros Belmond gratos elegantes casinos corrí por la calle de Tabasco diciéndome tratando de decirme es una chingadera de Rosales una broma imbécil siempre ha sido un cabrón quiso vengarse que lo encontré muerto de hambre con su cajita de chicles y yo con mi raqueta de tenis mi traje blanco mi Perry Mason en inglés mis reservaciones en el plazo no me importa que abra la puerta Jim no me importa el ridículo aunque todos vayan a reírse me quiero ver a Mariana quiero comprobar que no está muerta Mariana llegué al edificio me sequé las lágrimas con un kleenex subí las escaleras toqué el timbre del departamento 4 salió una muchacha de unos 15 años Mariana no aquí no vive ninguna señora Mariana esta es la casa de la familia Morales nos cambiamos hace dos meses no sé quién habrá vivido antes aquí mejor pregúntele al portero mientras hablaba la muchacha pude ver una sala distinta sucia pobre en desorden sin el retrato de Mariana por SEMO ni la foto de Jim en el Golden Gate ni las imágenes del señor trabajando al servicio de México en el equipo del presidente en vez de todo aquello la última cena en relieve metálico y un calendario con el cromo de la leyenda de los volcanes también el portero estaba recién llegado al edificio ya no era don Sindulfo el de antes el viejo coronel zapatista que se volvió amigo de Jim y a veces nos contaba historias de la revolución y hacía la limpieza en su casa porque a Mariana no le gustaba tener sirviento no niño no conozco a ningún Sindulfo ni tampoco ese Jim que me dices no hay ninguna señora Mariana ya no molestes niño no insistas le ofrecí 20 pesos mi mil que me dieras niño no puedo aceptarlos porque no sé nada de nada y sin embargo tomó el billete y me dejó continuar la búsqueda en ese momento me pareció recordar que el edificio era propiedad del señor y tenía empleado don Sindulfo porque su padre al que Jim llamaba mi abuelito había sido amigo del viejo cuando ambos pelearon en la revolución toqué a todas las puertas yo tan ridículo con mi trajecito blanco y mi raqueta y mi Perry Mason preguntando asomándome a punto de llorar otra vez olor a sopa de arroz olor a chiles rellenos en todos los departamentos me escucharon casi con miedo que incongruencia mi trajecito blanco era la casa de la muerte y no una cancha de tenis pues no estoy en este edificio desde 1939 que yo sepa nunca ha vivido aquí ninguna señora Mariana Jim tampoco lo conocemos en el 8 hay un niño más o menos de tu edad pero se llama Everardo en el departamento 4 no allí vivía un matrimonio de ancianitos sin hijos pero si vine un millón de veces a casa de Jim y de la señora Mariana cosas que te imaginas niño debe ser en otra calle en otro edificio bueno adiós no me quites más tiempo no te metas en lo que no te importa ni provoques más líos ya basta niño por favor tengo que preparar la comida mi esposo llega a las dos y media pero señora vete niño o llamo a la patrulla y te vas derechito al tribunal de menores regresé a mi casa y no puedo recordar que hice después debo de haber llorado días enteros luego nos fuimos a Nueva York me quedé en una escuela en Virginia me acuerdo no me acuerdo ni siquiera del año solo estas ráfagas estos destellos que vuelven con todo y las palabras exactas solo aquella cancioncita que no volveré a escuchar nunca por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo que antigua que remota que imposible esta historia pero existió Mariana existió Jim existió cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusirme a enfrentarlo nunca sabré si el suicidio fue cierto jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época demolieron la escuela demolieron el edificio de Mariana demolieron mi casa demolieron la colonia Roma se acabó esta ciudad terminó aquel país no hay memoria del México de aquellos años y a nadie le importa de ese horror que puede tener nostalgia todo pasó como pasan los discos en la sinfonola nunca sabré si aún vive Mariana si hoy viviera tendría 80 años por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti para leer en libertad la estación de la literatura desde México presentó las batallas en el desierto de su escritor José Emilio Pacheco una historia de amor no correspondido y el escándalo que cae sobre una buena familia en el desierto de la literatura